15 de marzo, Santa Luisa de Marillac. 1. Nació en París en el año 1591. Perdió a su madre muy niña y a su padre a la edad de 15 años. 2. Se casó y tuvo un hijo, quien enfermó gravemente. Tras la muerte de su esposo, hizo voto de no volver a contraer matrimonio y dedicarse totalmente al servicio de Dios. 3. Conoció a el padre Vicente, San Vicente de Paul, y este encuentro le motivó, luego de algunas experiencias místicas con el Señor, a seguir consagrando su vida al servicio de los más pobres. 4. Toda su vida puede resumirse en una frase que ella dijo incluso como testamento a sus hijas, las hijas de la caridad. 5. Sean empeñosas en el servicio de los pobres. Amen a los pobres, honrenlo, honrenlos, hijas mías, y honrarán al mismo Cristo. Sabía identificar a Cristo con los pobres y con los enfermos, como el mismo Señor lo enseñó en el Evangelio. 5. Murió un 15 de marzo de 1960. Seis meses después, murió también San Vicente de Paul. 5. Que ella interceda por todas aquellas mujeres que se han consagrado al servicio de la caridad, al servicio de los pobres. Saludamos y extendemos una felicitación fraternal a las hijas de la caridad que tanto bien han hecho en el mundo y de manera particular en nuestro país.